Bienvenido sea usted una vez más a este su programa hacia lo mejor Póngase cómodo que en los siguientes minutos compartiremos temas que te motivarán y te llevarán hacia lo mejor Así que queda con usted el pastor Giovanni Calderón Yo quiero bendecirle en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Muchas gracias por permitirme ser parte aunque sea un ratito de tu vida a través de este programa hacia lo mejor A todas las personas que están orando por nosotros muchísimas gracias A las personas que también y sobre todo los del templo del tabernáculo que nos ayudan con una ofrenda para poder producir este programa Que nuestro Señor cada día les bendiga, les multiplique y que bueno también que usted nos pueda ayudar Y usted me dice ¿Cómo le puedo ayudar? Número uno orando por nosotros Número dos invitando a otras personas también a ver el programa El programa lleva como objetivo glorificar el nombre del Señor y también motivar, inspirar a los hogares a vivir una vida mejor Y sabemos que lo podemos lograr con ayuda de nuestro Señor Si usted le invita, invita a otra persona para que lo vea, estamos haciendo equipo Recuerde que nosotros estamos también invitándole para que si usted en algún momento quiere llegar al tabernáculo Que es donde estamos sirviendo a nuestro Señor como pastor, usted puede hacerlo Estamos ubicados de la rotonda de ahí de San Sebastián Carretera a la maternidad Carid o al hospital de la mujer 200 metros a la par de Cortel Ahí está el templo del tabernáculo Y tenemos cultos a nuestro Señor los domingos a las 8 y a las 11 Los martes a las 7 de la noche con predicación Y los jueves también tenemos oración Aparte de que tenemos ministerios que trabajan con niños, con jóvenes, con adulto mayor Así que para nosotros sería un privilegio poder también tenerle a usted Y quiero hacerle una invitación muy especial, sobre todo si usted canta Mire, a todos nosotros se nos da la oportunidad en algún momento para poder desarrollar nuestros talentos A mí en algún momento me dieron la oportunidad de cantar, luego me dieron la oportunidad de grabar Luego me dieron la oportunidad también de dirigir unos cantos en la iglesia Luego me dieron la oportunidad también de predicar Luego me dieron la oportunidad de poder comenzar una obra nueva En fin, el mundo es un mundo de oportunidades y cuánto nomás cuando estamos en Dios Yo sé que muchos de ustedes cantan muy bonito Y que ahí están en las congregaciones cantando alabanzas a nuestro Dios Y nosotros a través del programa hacia lo mejor queremos ser una puerta Por donde usted también dé a conocer el ministerio que nuestro Señor le ha dado con respecto al canto Por eso es que le estamos invitando, vamos a tener un concurso de música cristiana Que hemos llamado cantando para el Señor, cantando para Dios Usted para participar lo que tiene que hacer es tomar la pista porque tienen que ser todos con pista No es que yo llevo la guitarra, el otro toque un piano, no Todos van a cantar con pista, canciones a nuestro Señor Y tienen que grabarla en su celular y enviárnosla por WhatsApp Vamos a tener un equipo de jueces que van a estar escogiendo Porque ya han llegado más de 25 cantos Vamos a tener el grupo de jueces que van a escoger 16 ministros de la música para que participen Cuando ya tenemos los 16 ministros de la música Nos vamos a reunir, vamos a hablar, vamos a explicar Realmente cómo es que vamos a tener este concurso de música cristiana Para exaltar el nombre de nuestro Señor Así que si usted dice, a mí me gustaría participar a partir de este momento No espere más, no espere más Porque vamos a hacer todo el mes de julio Vamos a estar esperando que ustedes envíen las canciones Entonces queda muy poco tiempo Hágalo, envíenos esa canción Y nosotros le vamos a estar llamando Si le llamamos es porque los jueces te escogieron Si no te llamamos ya usted sabe por qué será Pero esperamos que usted también participe Estamos en espera de ese canto Para que usted también diga Yo quiero dar a conocer el ministerio que Dios me ha dado Y yo quiero también bendecir a otras personas También le recuerdo que el 2226-6747 Nuestro número de teléfono está a su disposición Para que usted si en este momento está pasando situaciones difíciles Y usted dice yo necesito que mi Señor me fortalezca Yo necesito que Dios me dé sabiduría Para poder llevar a cabo o salir adelante en esta situación O llevar a cabo lo que estoy planeando Porque muchas veces la gente está necesitado De que Dios aclare su mente con respecto a algo que va a hacer El 2226-6747 es el número al cual usted puede marcar Y decir yo necesito que me ayuden en oración Pero también miren que bonito Yo tengo estas tres Biblias Estas tres Biblias Verá que Biblias más lindas Más completas Vienen marcaditas aquí Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento Traen concordancia Traen notas también En fin Una Biblia muy completa Y miren que pastita Más fina Queremos regalarla a tres personas Que no tengan Biblia Que no tengan Biblia Porque realmente Sería casi pecado Regalar una Biblia a alguien que tiene Biblia Nosotros tenemos una misión De llevar la palabra de nuestro Señor a los hogares Por eso si usted dice Yo voy a llamar Porque no tengo Biblia Perfecto O a lo mejor usted dice Yo tengo Biblia Pero sé que mi mamá Que mi tío Que mi sobrino Que mi familiar Que el amigo Que el vecino no tiene Biblia Quiero regalársela a él No podemos regalarle a todos los que van a llamarnos Porque yo sé que van a ser muchos Pero tan siquiera que tengo estas tres Que quiero regalar Si usted llama al 22266747 Para oración Usted puede decir también Y yo quiero que me anoten también Para ver si puedo Me pueden regalar esa Biblia Son tres las que tengo Repito tres Porque nuestro deseo Es que la palabra de nuestro Señor Cada día se esté leyendo En las casas ¿Por qué? Porque nuestro Señor dijo No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y todos nosotros podemos entender Que cuando hay una familia Que cada día Fundamenta su hogar En la palabra Esa familia Va a ser una familia muy diferente Que va a tener problemas Si va a tener problemas Pero también va a tener la fe Y la esperanza En el bendito Señor Para salir adelante Así que yo espero Que todos ustedes llamen Y ya que nosotros estamos hablando De estudiar la Biblia Yo he invitado A unos miembros de la iglesia Para que me ayuden A tener un programa Para hablar justamente De una de las cartas Que el apóstol Pablo escribió Y estoy hablando De la carta de Pablo A los colosenses Y entonces yo quiero darle La bienvenida Voy aquí Voy primero las damas Tengo aquí a Nasira Tengo a Carmen Tengo a Janet Y a mi derecha Tengo a Omar A Luis Y a Carlitos Ellos Yo les he pedido Que estudiemos un poquito Sobre la carta A los colosenses ¿Con qué idea? Con la idea De que usted también Ahí en su casa Donde usted nos está mirando Usted pueda refrescar Un poco el conocimiento Con respecto A los libros de la Biblia En esta oportunidad Con respecto a la carta Que escribe San Pablo A los colosenses Así que muchachos y muchachas Gracias por estar aquí conmigo Tengo varias preguntas Para ustedes Y la primera Y detrás de cámara Hemos ordenado un poquito Las preguntas ¿Verdad? Todos nosotros sabemos Que la carta La escribe el apóstol Pablo A los colosenses ¿Ok? Pero vamos a hablar Un poquito Primeramente Con respecto Al trasfondo histórico Al trasfondo histórico De la carta A los colosenses Yo creo que Omar Nos puede ayudar con esto Muy bien La carta A los colosenses Nació Dado de que Eprafes Eprafes Perdón Fue a visitar A Pablo A la cárcel Pidiéndole un consejo Dado de que Estaban Siendo ellos La iglesia Pues diría Atacados por falsas doctrinas Entonces Él Se dedicó A hacer la carta Y la mandó Con una buena voluntad De que Las personas creyentes Ahí Supieran que Cristo era el primero Que Cristo es la cabeza De la iglesia Porque se estaban metiendo Muchas filosofías Muchas creencias Muchos dogmas Muy diferentes A los que Pablo consideraba Que debían existir En la iglesia Esto pasó Por el mismo Problema De gente Que practicaba El ocultismo Que Filosofías gnósticas Y también Porque se dio La huía De muchas personas A ese pueblo En Colosas Y Pues venían Con diferentes creencias Fue un Pueblo De diferentes Personas De diferentes pueblos Y eso hizo que Las creencias Se torcieran Y hoy en día También Pues se está dando Es importante Que Nosotros Sepamos Que la cabeza De la iglesia Siempre va a ser Jesucristo Y el conocimiento Que debemos de tener Es el conocimiento De Jesucristo ¿Cómo era La ciudad de Colosas Janet? Porque usted Tuvo que investigar Un poquito ¿Cómo era esa ciudad? Su ubicación Estaba en Asia Menor Y actualmente Lo que es Hoy Turquía Esta La 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 población De ahí Se dedicaban Al comercio Al cultivo Del vino De la producción De vino De textiles Y me llamó Mucho la atención Que aprendí Que se dedican Al textil Púrpura Que allá Le llamaban El color Colosense Lo mismo Pero yo no sabía Eso Me llamó la atención Ellos estaban Ubicados En una carretera Y Y Si eso La ubicación Sobre todo Eso ¿Quién funda La iglesia? ¿Cómo fue Que esa iglesia De pronto Sale? Bueno Según la historia Y según los relatos Bíblicos Es Epafras Quien funda La iglesia Como decía Omar Epafras Es un líder Dentro de la comunidad De Colosia Pero luego Él viene Y conoce El Señor Y por misericordia De Dios Entonces su liderazgo Vuelve en beneficio Del pueblo de Cristo Pero además Epafras Está en constante Comunicación Con Pablo Y ellos juntos Son quienes Viven edificando La iglesia Y de Colosenses Carmen Le pregunto a usted Eso que usted dice Es importante Porque muchas veces Cuando uno habla De la iglesia A los Colosenses O de la carta De Pablo A los Colosenses Muchas veces uno dice Es que Pablo Fue como Pablo Hizo cuatro viajes Misioneros A Asia Menor Lo que es hoy Turquía Y todos estos lugares Muchas veces uno dice Bueno es que Pablo La fundó Pero Pablo En ese momento Estaba encarcelado No es cierto Y Epafras Es quien la funda Estoy bien Ok ¿Cuál fue El motivo Los motivos principales Por las cuales Pablo escribió Esta carta Bueno Bueno Dice que Después de que Ellos abrazaron La fe cristiana Y recibieron Las enseñanzas De Jesucristo Dice que Aparecieron Ciertas Corrientes Religiosas Paganas Y tratando De desviar Este Con alguna Perdón Con algunas Desviaciones Doctrinales Dice que Por esa razón Fue que Pablo Escribe la carta Para Este Corregir Esas desviaciones Que ellos Habían hecho Carlitos Usted ¿Cuál es la idea Principal De la carta A los colosenses? Ok Quiero que lo piense San Pablo La escribe Y San Pablo Puede hablar Mucho Inspirado Por el Espíritu De Dios Pero dentro De esos capítulos Que usted leyó Estudió ¿Cuál mira usted Que es la idea Principal De la carta? O sea Pablo vino Y dijo Escribió Inspirado por el Espíritu Por esto Es para que ellos Fueran llenos Del conocimiento De la palabra De Dios Por las falsas Doctrinas Que se estaban Metiendo en ese Momento En la congregación Por eso es que Él les Les motiva A ellos A que ellos Estén estudiando La palabra Para que No se dejen Llevar por esas Falsas doctrinas Ayúdeme Ayúdeme Ok Eprafas Funda la iglesia La iglesia Comienza a crecer Como es normal La iglesia debe crecer De pronto Comienza A ver si estoy bien De pronto Comienza A meterse Falsas doctrinas Y entonces Eprafas A ver dígame Si estoy bien Busca a Pablo Pablo está en la cárcel Y le explica Lo que está pasando Entonces Pablo Como apóstol Como apóstol Escribe la carta Entonces Para corregir Podemos decirlo así Para corregir Lo que no está bien Dentro de la Dentro de la congregación Digo congregación Porque también habla De la iglesia Pero la iglesia Todos nosotros sabemos La iglesia No era solamente Colosenses La iglesia Estaba en Jerusalén Comienza en Jerusalén Comienza A extenderse Entonces Esa congregación Es Es Levantada Fundada Por eprafas Tienen problemas Doctrinales Como en todo sucede Pero gracias a Dios Que en ese tiempo Estaba Pablo Para defender Para cuidar La sana doctrina Hoy Estamos con Nuestros hermanos Compartiendo Un poquito Sobre la carta De los colosenses Si usted nos acaba De mirar Con que objetivo Para que ampliemos Un poquito más El conocimiento Con respecto A la Biblia Los libros de la Biblia No se vaya Ya ahorita Regresamos Y vamos a continuar Con el estudio De la carta A los colosenses Queremos recordarle Nuestro número telefónico 2226 6747 Línea telefónica Que está habilitada Por si deseas Que alguno De nuestros colaboradores Oren por usted En este momento Puedes marcar Ahora mismo El 2226 6747 Muy bien Aquí estamos De regreso En este subprograma Hacia lo mejor Tengo la Biblia abierta Porque Como he dicho Anteriormente Queremos regalar Tres Biblias Pero a personas Que no tienen Biblia Y si usted En este momento Dice yo no tengo Entonces llámenos 2226 6747 Y deja su nombre Y su teléfono Y usted va a participar Quisiéramos regalarle Biblias A todos Pero No se puede Y si usted dice Yo tengo Biblia Pero quiero regalarle A alguien que no tiene Biblia Entonces también Llámenos 2226 6747 Les recuerdo También que vamos A tener un concurso De música cristiana Cantando para nuestro Dios Y si usted dice Yo quiero participar Entonces no tarde mucho Esta semana Mándelo la canción Grabadita ahí En tu celular Y nos la manda A nuestro WhatsApp Que es el número 6041-1648 6041-1648 Tengo aquí la Biblia Que vamos a regalar Abierta en la carta De Pablo Los Colosenses Porque hemos querido Sacar un ratito Para refrescar Un poquito más El conocimiento Que tenemos Con respecto A esta carta Iglesia En Asia Menor O Turquía Congregación Iglesia Para llamarlo así Que es levantada Que es fundada Por un hombre Amado Amante de Dios Que se llama Éprafas En una ciudad Este Muy comercial En una ciudad Donde habían Diferentes doctrinas Diferentes gentes Y traían doctrinas De una cosa De doctrinas De otra En ese lugar Éprafas Dirigido por el Espíritu del Señor Que lindo Él comienza A levantar Lo que hoy Conocemos Como la iglesia De Colosas Que dicho sea De paso Pues fue destruida Fue destruida También la ciudad Este Años atrás Por Por los turcos Porque justamente Hoy Hoy Si nosotros Tuviéramos que Meternos en un mampa Y ve Donde Donde estaba La ciudad Colosa Justamente Donde está Turquía Que interesante Yo me pongo A pensar Que todo ese lugar Fue evangelizado Fuertemente No solo por Éfratas Por Éprafas Sino también Por Pablo Y por otros Y ahí Fue la cuna Del nacimiento Casi del evangelio Aunque sabemos Que fue en Jerusalén Pero muchas Congregaciones Se levantaron ahí Y mucha gente Hoy ahí No quiere nada Con nuestro Señor Todo Todo ha quedado A un lado Claro Siempre hay hermanos Y hermanas También ahí Que están luchando Por predicar el evangelio Y muchos Hasta quizás Hoy están muriendo Por causa De nuestro Señor Entonces por eso Hemos sacado el ratito Para hablar De esta De esta carta Que escribe Pablo Éprafas Se da cuenta De que se están Metiendo falsas Doctrinas Y la gente También ya En iglesia Está creyéndolas Entonces Éprafas Tiene que irse Justamente Al apóstol Pablo Que era En ese momento El hombre Que Dios Estaba usando Con doctrinas Y le explica Pablo Esto y esto Está pasando Entonces Pablo Desde el lugar Donde estaba Creo la cárcel Él En Roma Él escribe Esta carta A los colosenses Que consta Justamente Si usted la tiene Ahí De cuatro De cuatro capítulos Acuérdese Que la Biblia No fue escrita En capítulos Y en versículos Un día Más adelante Vamos a explicar El por qué Se dividió En capítulos Y en versículos Y quiénes lo hicieron Hablemos un poquito Luis Justamente De las doctrinas Falsas Que se estaban Metiendo En ese momento En la iglesia Podemos resumirlas En tres Tres corrientes Una Con los judaizantes Que eran Aquellas personas Que realizaban Prácticas religiosas No instituidas Por Dios Basadas en reglas Y normas Referentes a Aspectos como Comida Bebida Días festivos Días de reposo Y luego La siguiente La tenemos Con los gnósticos Ellos afirmaban Tener el conocimiento Secreto Necesario Para la salvación Y por último Podemos tener Otra corriente Que es el culto Y adoración A los ángeles Lo cual negaba El señorío De Cristo Que pasaba Con esa doctrina Los ángeles Las personas Empezaban a creer En que eran Mediadores Ya no era Este Jesucristo El único Mediador Sino que también Habían ángeles Que hablaban con ángeles Entonces eran Mediadores Y que les dice Pablo al respecto Como Pablo Defiende Tan siquiera Eso Que la gente Está diciendo Los ángeles Son mediadores A los ángeles Hay que pedirles A los ángeles Hay que Quizás hasta Adorarlos Que dice Pablo Si en la carta Especifica Claramente En un versículo En el 1.18 Que Se da la Preminencia De Dios En todas las cosas O sea Él ocupa El primer lugar No puede haber Otra Otra Filosofía Que Que desplace Lo que es La supremacía La 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 importancia De Dios Como Como estos hombres De Dios Defendieron La sana doctrina Uno no mira Que les hacían fiesta Por haber defendido La doctrina Sino al contrario Los metían a la cárcel Les los golpeaban Les daban Garrote Para decirlo Así al otico Este Le daban lático Les prohibían Hablar de nuestro Señor Jesucristo No hablen de eso Satanás siempre Oiga bien Satanás siempre Ha querido destruir La iglesia De nuestro Señor Jesucristo A través de Doctrinas A través de Un sinnúmero De cosas Pero gracias a Dios Que en medio De tanta persecución En medio De tanta doctrina Que son del mismo Diablo Porque no son Doctrina de Dios Siempre ha habido El Señor Siempre ha tenido Hombres y hasta Mujeres Que se han levantado Para defender La sana doctrina Que es lo que yo Creo también Que hoy Todos nosotros Debemos de estar Haciendo No podemos estar Simplemente comiéndolo Lo que muchos dicen No podemos estar Simplemente cerrando Los ojos Y dejando a un lado La Biblia Para meter una religión Y creer en una religión Y muchas veces Hasta esa religión Va en contra De lo que nuestro Señor Jesucristo Ha dicho O de las enseñanzas De la palabra de Dios Por eso es que Gracias a Dios Por estos hombres Y mujeres Que arriesgaron La vida Les echaban aceite Y los quemaban Lo metían A los fosos De los leones En fin Les daban muerte Les decían No tienen que predicar Más Más de eso Y los metían A la cárcel Para callarlos Y de alguna O otra manera Ellos siempre Defendieron La sana Doctrina La palabra Que nuestro Señor Jesucristo Nos dejó Luisito Hablemos Ah bueno Dígame Este Omar Coge el micrófono Algo importante Con eso De las doctrinas Es como Pablo comienza Su carta Dice Pablo Apóstol De Jesucristo Por la voluntad De Dios O sea Él no se impuso Él fue porque Era la voluntad De Dios Y por eso Hay que ver Que muchas personas Con falsas doctrinas No vienen De la voluntad De Dios Entonces Que interesante Como él comienza Su carta Y me gusta Me gusta Que Pablo Pablo es claro Voy a decir algo A Pablo no le temblaba Las canillas Hoy en día Es que nos tiemblan Mucho a nosotros Las canillas Para defender La escritura Y todos Lo aceptamos Julano de tal Dijo esto Y esto Y hay que quedarse callado A Pablo no A Pedro tampoco A Timoteo tampoco A Esteban tampoco A Felipe tampoco A ninguno de ellos Les tembló las piernas Para defender La sana doctrina Y claro Como Satanás Siempre ha querido Menospreciar A los siervos de Dios Menospreciarlos Decirle Usted no sirve para nada Usted no está en nada Usted Dios No los ha llamado Y por eso Pablo se da cuenta De esto Y como dice Omar Él inicia la carta Diciendo Oye señores Yo soy Apóstol Llamado Por nuestro Señor Jesucristo Y cuando uno Cuando uno lee Sobre todo Libro de los Hechos Uno se da cuenta El llamado Que tuvo Pablo Porque Pablo No era un seguidor De nuestro Señor Jesús Era perseguidor De la iglesia Dice que perseguía La iglesia Texto original Perseguía la iglesia Como un jabalí Hambriento Óigalo bien El deseo De él era Destruir Por completo A aquellos Que andaban Predicando Que Jesucristo Era el salvador Del mundo Y los persiguió Él quizás Como tenía Influencia Un imperio romano Él pedía cartas Y decía Yo puedo hacerlo Voy a ir Y traía Gente Para que dieran muerte Es más A Esteban El primer mártir Cuando lo mataron Lo apedrearon Que hicieron Le tiraron La ropa De Esteban A Pablo A los pies Cuando él no conocía Al Señor Diciéndole Toma Esto era lo que usted Quería Aquí está Y un día Pablo Yendo a traer Más cristianos Tuvo una visión Y en esa visión Él quedó ciego Y el Señor Le dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo Directamente a Jesús Estaba persiguiendo A la iglesia Pero aquel Que le haga algo A la iglesia Es como si se lo hiciera Al mismo Señor Jesucristo Porque hay de aquel Que toque a mi pueblo Dijo el Señor Y entonces el Señor Le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Es dar cosas Contra el aguijón O sea Estás pateando El chuzo Voy a decirlo a lotico Estás pateando El chuzo Y el chuzo Se va a volver Y te va a punzar A ti Y él le dijo Pablo Le dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y quedó ciego Y lo llevaron a una ciudad Y luego llegó Otro de los siervos De Dios Y Dios lo usó Para sanar Y a partir De ese momento Dios le dijo Te voy a enseñar Te voy a enseñar Lo que sufrí Por causa De mi nombre Y fue Uno de los apóstoles Que más sufrió Por nuestro Señor Jesucristo Fue Uno de los apóstoles Que más Trabajó Para nuestro Señor Jesucristo Y es Uno de los apóstoles Que hasta hoy en día Sus cartas Siguen siendo Inspirada por el Espíritu de Dios La gran bendición Para cada uno de nosotros Como Es la carta A los colosenses Hablemos un poquito Tal vez Luis De las doctrinas claves En el cristianismo Doctrinas claves En el cristianismo En las que Pablo Hace énfasis De las que hoy conocemos Bueno Que Pablo hace énfasis En esta carta Estaba pensando Pastor En que importante Es realmente Tener dos conceptos Claros Primero El estar convencido Y el estar convertido Porque eso le permitió A esos hombres Poder llegar Hasta esas instancias Y enfrentar Todo lo que venía Entonces Doctrinas como La fe El amor La esperanza Futura Que viene dada Como un premio A la herencia Que Dios tiene Para sus santos La doctrina también De Otra vez La doctrina De la fe La fe La importancia De vivir una vida de fe La fe En nuestro Señor Jesucristo De una manera Humilde y manseva También tenemos Lo que es el amor Entre los hermanos Ajá Lo que es la esperanza La bendita esperanza Esperanza de gloria Vamos a morir Y tenemos Una mansión Un cielo Esperándonos Así es Guardado en el cielo Y luego tenemos Lo que es el conocimiento Del evangelio verdadero El evangelio verdadero Y la gracia de Dios Son las Las Y eso me gusta La gracia de Dios La gracia de Dios El regalo de Dios Usted sabe lo que es gracia Es un regalo inmerecido Y sabe que es lo que Dios Ha hecho con la iglesia Porque La iglesia Está formada Por mucha gente Que Dios Le ha perdonado La ha comprado La ha redimido Y tras de eso Fue a preparar lugar Para todos nosotros Eso se llama Gracia Eso se llama Gracia Usted y yo Hoy podemos ser salvos Solamente por gracia No por obras En otra carta Pablo dice Que la salvación No es por obras Para que nadie se gloríe Es por gracia De nuestro Señor Jesucristo Nacira tal vez Usted nos ayuda ¿Por qué Nuestros amados Televidentes Y nosotros también ¿Por qué cree usted Que debemos de leer La carta De Pablo Los Colosenses? Pastor esta pregunta Es importantísima Es básica Porque toda persona Que decida leer Y estudiar La carta A los Colosenses Se va a encontrar Palabras de muchísima edificación Trae un orden Precioso De cómo viene La iglesia Por ejemplo En el capítulo 1 Empieza a hablar De la obra Reventora de Cristo Que hizo Dios Envió a su hijo Jesucristo A morir por nosotros Perdonar nuestros pecados Luego entonces Nos habla de la importancia De la nueva vida Quienes somos ahora En Cristo Y hacia dónde Quiere el Señor Que nosotros vayamos Una vez que nosotros Conocemos de Cristo Entonces Pablo Nos insta A compartir Las buenas nuevas Con aquel Que no le ha conocido Todavía Y además Como iglesia Nos insta A velar mucho Por los valores Morales Que debemos de tener Dentro y fuera De la iglesia Amarnos unos a otros Cuidarnos Soportarnos Actuar con mucha sabiduría Y es un libro Tan interesante Que al final En el capítulo 4 En los últimos versículos Pablo cierra Con un resumen Lindísimo Que dice Que debemos de estar Firmes Completos Y perfectos En Cristo Ese es el mensaje Final Firmes Completos Completos Y perfectos Ok firmes Que no te dejes Llevar Que nadie te tira Al suelo Firmes A mi me gusta Que Pablo usa mucho Eso como los términos De soldados Porque Pablo Tiene mucha injerencia En el imperio romano Pablo habla mucho Estar firme O sea Por más que le griten Por más que le digan Por más que lo quieran Volcar Usted tiene que estar Firme En quien En nuestro Señor Jesucristo Pero no solamente Firmes Sino también Completo Me está oyendo Completo O sea Uno está completo En nuestro Señor Jesucristo Hoy como que nos dan Entender que se necesita Esto y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Para estar completo Pablo dice En otra de las cartas También Que en Cristo Estamos completos Completos Que es completo Ya hay mijito Que no necesitamos Otra cosa Jesús fue el salvador Del mundo Jesús nos redime Jesús es el camino Que lleva al padre Jesús es Nuestro redentor Pedro decía Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre dado A los hombres En que podamos ser salvos Entonces Pablo dice Que nosotros Debemos de entender Que debemos de estar Completos En nuestro Señor Jesucristo Y aparte de completos Perfectos Perfectos Y usted dice ¿Y quién va a ser Perfecto? ¿Quién va a ser Perfecto? Alguien dirá Nadie es perfecto Humanamente hablando Nadie es perfecto Pero nosotros No solamente Somos cuerpo Nosotros tenemos Un alma y un espíritu Y cuando Pablo Habla de la perfección Habla de este hombre Interno Que cada día Este ser interno Que cada día Se doblega a Dios Que cada día Está dispuesto A honrar a su Señor Que cada día Está dispuesto A hacer la voluntad Del Altísimo Si dice Que debemos de ser Perfectos Si bien es cierto Físicamente Humanamente No vamos a poder Lograrlo Pero espiritualmente El Espíritu de Dios Viene para Vivificarnos Y para ayudarnos En nuestra perfección Cada día Más y más Hasta que estemos Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Omar Le pregunto Analizando la sociedad De hoy Usted está viendo La sociedad Como está hoy Cuáles enseñanzas Dadas por el apóstol Pablo Deben de llevar A esta sociedad En la que usted Y yo vivimos Una o dos A pensar O a pensar O a arrepentirse Yo no sé Si me dio a entender Con la pregunta Analizando La sociedad Que vemos esto Y esto Y esto Y esto Y analizar La carta De Pablo Tal vez pueda ser Cualquiera El que me conteste ¿Cuál es Algo que usted Diga Vea La sociedad Está viviendo Esto y esto Y esto Pablo dice Que no se puede Vivir así Entonces la sociedad Debe de De una o dos Hacer un alto Ponerse a pensar O arrepentirse ¿Cuál puede ser? Bueno yo considero Que Hay que hacer Las dos cosas Uno no puede Arrepentirse Si antes No ha hecho un alto Porque primero Uno tiene que hacer El alto Para saber En que tengo Que corregirme Yo como persona Y una vez Que yo me corrijo Le pido al Señor Que me arrepiento De eso Y Seguir adelante Y Pablo lo enseña A mi me gusto mucho El pasaje En el versículo 3 Que dice Siempre Orando Por vosotros Siempre No de vez en cuando Si no siempre Entonces Practicamos eso Nosotros Estamos alabando En todo momento Al Señor Dándole gracias En todo momento Al Señor Porque nos da El alimento Porque nos da El abrigo Porque tenemos Un matrimonio Porque tenemos Un hogar O estamos alabando Aquellas personas Que nada que ver Como un cantante Como un presidente Como otro tipo De persona Que sobresale Y le damos Más culto A eso Que al mismo Dios Entonces yo creo Que es importante Y el otro llamado De la parte social Que habla Ahí Pablo En Colosenses Al final Donde nos exhorta A como debemos De conducirnos Como familia Que es importante Muchas veces Hoy la sociedad Está perdiéndose En esa parte Porque No existe Esos límites Esos valores Dentro del hogar Si no simplemente Haga lo que usted quiere Porque yo no me meto Con usted Para no tener problemas Y por eso Los hogares Hoy están caídos Muchachos Muchas gracias Por haberme ayudado Gracias por haber Sacado el tiempo También para Investigar un poquito Con respecto A esta carta Y yo espero Que haya sido Motivación Este segmento Para que usted También en su casa Pueda abrir su Biblia Y decir Yo me voy a interesar Por toda la palabra Pero en este momento Quizás por la carta Que escribe Pablo A la iglesia De los Colosenses Que Dios los bendiga Gracias por haberse esforzado Y no se vaya Quédese con nosotros Que vamos a seguir Con este su programa Hacia lo mejor Mire yo quiero agradecer De todo corazón A las personas Que siempre están orando Por este programa A las personas Que de una u otra manera También me están ayudando Para poder Sacar el programa Hasta ustedes La producción Que hay que hacer Muchas gracias Por los que están Cada día También intercediendo Por nosotros Y a las personas Que nos llaman Mire este segmento Por una salud Así a lo mejor Ha sido mucha bendición Porque Ricardo Y yo lo hemos hablado Que está aquí conmigo Lo hemos hablado Que es lo que queremos Nosotros Pues ayudar A las personas Mire y nosotros Sabemos como Ricardo Lo ha explicado Es especialista En medicina natural Como nuestro señor Nos da todas estas cosas Que muchas veces Uno no quiere comer Mira hay gente Que dice no quiere No quiero comer ensalada No quiero comer frutas Y queremos tener buena salud Y nuestro señor Nos dejó a nosotros Todo esto Para que nosotros Pudiéramos disfrutarlo Entonces hoy vamos A hablar Ricardo Un poquito Para ayudar a la gente Que les da mucho dolor De cabeza Sí es una de las enfermedades Más frecuentes Pero lo que pasa Es que la gente Ataca Digámosle El síntoma Y no la causa La mayoría de dolores De cabeza No son Una causa Son un síntoma Un síntoma De que No hay síntoma Sin causa Dice Escribe Tanto la Zadeta Charan Como Carlos Cossel Entonces ¿Qué es la causa Del dolor de cabeza? Hay varias Una por ejemplo De esas Giovanni Es el estreñimiento Una persona Que no defeca Digamos Dos O tres veces O por lo menos Una vez al día Todos los días Va a ser un paciente Que tiene estreñimiento Una persona Que le cuesta Dar del cuerpo Mucho Que tiene que hacer Mucha fuerza Es una persona Que va a tener Estreñimiento Y ni se diga Que dura dos o tres días Entonces Cuando ese paciente Ya tiene dos o tres días De que no va del cuerpo Empieza a sentir Como un zumbido Como un dolor de cabeza Y se levanta Con dolor de cabeza Y claro Es porque el cuerpo Le está generando Veneno Le está generando Alcoholes Alcoholes tóxicos Que a su vez Le dañan el hígado Como el butanol Como el etanol ¿Verdad? Que son alcoholes Que le toca al hígado Destilarlo Otro problema Otro problema Del dolor de cabeza Digamos Son las migrañas digestivas La migraña puede venir Por alto consumo Digamos En ciertos medicamentos Vamos a distinguir Lo que es el dolor de cabeza Y la migraña El dolor de cabeza A uno solamente Le duele acá Acá Y un poquito La frente Otro tipo de dolor Es el de sinusitis Y frenitis Ese es diferente Ese es un dolor Acá Y puede doler Los pómulos Se puede botar sangre Por la nariz Y la persona siente Mucha picazolcilla Conocido esto Como morriña Cuando se bota la sangre Por la nariz Digámosle Es producto De una infección Muy fuerte ¿Verdad? O puede ser producto También de una insolación También ¿Verdad? Y los vasos capilares De las fosas paranasales Se hidratan mucho Y pueden romperse ¿Verdad? O también por si no sientes Porque el paciente Estornuda mucho Mucho Entonces Esa estornudadera Con el frío Con los aires acondicionados Le va a generar Que se rompan los vasos Bote sangre Y también el dolor de cabeza Las migrañas vienen El dolor de la migraña O sea Perdona Ricardo Que te interrumpa Entonces el aire acondicionado Puede producir dolor de cabeza En el paciente Con renitis No existe Sí O un olor a perfume O un olor a gasolina Por decir algo O el polvo O un olor a pintura Por decir algo Alguien debe estar diciendo En este momento Ese soy yo Yo Y el caso Por ejemplo Las migrañas Las migrañas Sí El dolor es más molesto Porque es más fuerte En la migraña La persona No solamente le ve la cabeza Sino le estorba la luz Le estorba el sonido Incluso Vuelve a ver Y puede ver a una persona Venir hasta en cámara lenta Tal es el ataque de migraña Tan fuerte que tiene Puede ser acompañado De náuseas De ganas de vomitar De ascos Y generalmente Con ciertos tipos de comidas Como un alto consumo En quesos viejos O quesos añejos Fermentados O quesos maduros También El caso de los chocolates Genera muchas migrañas También Este Muchos confites Queques Arroz Con leches Tres leches Todas estas comidas fuertes Generan migrañas Migrañas digestivas Y todo esto Y que le podemos dar Para que vayan comiendo La papaya es fantástica Y sobre todo Esa papaya Se toma solamente La parte madurita Se licúa Verdad Con unas dos o tres ciruelas Se toma ese jugo Es sumamente bueno El jugo de tomate Con cebolla Pero media tacita Dos veces al día Ayuda también mucho Al paciente Con migraña El tomate El tomate Vamos Ponemos Unas tres tajadas De tomate Se licúan No tengo el licuador Sí Se licúan con unos tres pedacitos De cebolla Y se toma una tacita Dos veces al día Media tacita Dos veces al día Y Giovanni Vamos a recomendar Definitivamente Un producto Como el Dopavida El Dopavida Es excelente Porque tiene maca Y contiene L-Dopa Que es una sustancia Del cerebro Entonces va a ayudar El Dopavida Tenemos uno Para enseñarlo A este Es este Combinar el Dopavida Con el Vida Recordemos que el Vida Contiene más vitamina C Que la naranja Más calcio Que la leche Más proteína Que el huevo Es conocido Definitivamente Como el árbol Con más antioxidantes El árbol de vida Totalmente Producto sumamente bueno Excelente Y mejora notablemente La salud Estos dos productos Nos ayudan mucho A combatir las migrañas Nos da energía Nos ayuda al sistema nervioso Mejora notablemente La salud del individuo El estado de su ánimo Pero también No se les olvide Para sentir con dolores de cabeza Tomar el jugo de papaya Ahora mira Giovanni O sea cuando la persona Está con dolor de cabeza Que dice Yo no sé ni que tomar ya Mira Esos dolores de cabeza Muy sencillos La persona Lo primero que tiene que hacer Es hacer Unas 15 respiraciones profundas Y botar ¿Por qué? Porque oxigena Oxigena las neuronas del cerebro Al ser estas oxigenadas Cuando hay mayor oxígeno El dolor puede disminuir Incluso hay gente Que le falta oxigenación Otro secreto También les voy a dar es Ponen una tina De agua Se acuestan Pero meten los pies En agua fría O se sientan Y meten los pies O de pie Meten los pies En agua fría Ustedes dicen ¿Por qué eso me quita el dolor? Le voy a explicar ¿Por qué? Porque cuando los pies Sienten el frío El agua La sangre Que está congestionando La cabeza Y que está provocando Ese dolor Esa presión Baja A calentar los pies Entonces hay una rotabilidad Circulatoria Entonces también Ejercir los respiratorios Más agua fría Ya tenemos dos aliados Ahí ¿Verdad? Y de ahí la persona Raya Un pedazo de cebolla Puede ser que La mitad de esa No lo cortemos La mitad de esa cebolla Se raya Y se pone Ajá Correcto Pero rayada Rayada La cebolla La raya Si hay renitis Y no puede servir así Como la tajadita No No, no, no Mejor rayada ¿Y cómo la sufrían? Y se calienta Se calienta Se pone en un trapo Y se pone acá Se calienta la cebolla Pacientes con renitis Con sinusitis Eso les hace botar Después de diez dos noches De poner eso Saca cualquier infección Unas diez noches Cebolla rayada Incluso se le puede poner Hasta papa también Todo se revolve La papa y la cebolla Esto Mira Esto me lo explicó Esta recomendación A mí me la dio Un 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 médico Ginecólogo colombiano Que también es veterinario Y nos dio esa clase Hablando de la sinusitis Y la renitis Era un hombre Super preparado Y también trabajaba En la natropatía En un sanatorio En Alemania Y nos enseñó Cómo realmente La aplicación De papa con cebolla En la frente Descongestiona Interesante Y en pacientes Con migrañas Con todo eso Es sumamente bueno Y excelente Cómo trabaja ¿Verdad? Siempre les recomendamos Bueno Ese paciente Que está con un ataque La migraña La migraña Giovanni Es muy desesperante La persona Una paciente Que le da muchas migrañas Tiene que limpiar su estómago Tomar todos los días Papaya Tomar agua Y cuando está Con el ataque Migraña Respiraciones Los pies en agua frío Y la cataplama De cebolla caliente ¿Verdad? Y nuestra recomendación El vida Y el dopavida El vida Y el dopavida Les va a dar Resultados sorprendentes ¿Durante cuánto tiempo? Esto se hace Por unos dos meses Por lo menos Ahora La papa con la cebolla En la frente De 10 a 12 noches Nada más Y se pone 10 minutos Eso es suficiente Ok Entonces recuerden Que Ricardo Y su equipo De profesionales Están en Macrobiótica Mi Salud Para recibir su llamada Poder ayudarles También Y darles recomendación Con respecto A los productos Naturales Que ellos tienen Y también A todo esto Que Ricardo Cada día Nos ayuda Con las frutas Con las legumbres Con las hortalizas Así que el número Usted Lo está viendo En la pantalla De su televisor En este momento No le digo Que llame ya Porque Usted nos puede Estar viendo Sábado o domingo Y ellos Cierran Esos dos días Pero De lunes A viernes Usted puede Llamarlos Puede visitarles También por facebook A ellos Macrobiótica Mi Salud Y también puede Entrar a nuestro canal En youtube Hacia lo mejor Y tenemos también Todas las recomendaciones Que Ricardo nos da Para que podamos Tener una salud Hacia lo mejor Así que Ya espero De que Todos los que están Padeciendo migraña Tomen este consejo También Y que puedan dar Gracias al señor Y a Ricardo También por los consejos Que estamos dando No se vaya Nosotros continuamos Con este Su programa Hacia lo mejor En el templo Tabernáculo En San Sebastián Están las puertas Abiertas para usted Estamos para servirle Somos una congregación Que tiene como propósito Llevar personas A Jesús Para una vida mejor Ubicados 200 metros Al norte De la antigua Rotonda En San Sebastián Yo quiero pedirle algo Ya que usted está Con nosotros Con este programa Hacia lo mejor Que usted ponga Mucha atención A esta palabra Que quiero En el nombre Del señor Dar Porque yo sé Que hay momentos Que nuestro señor Le dice a uno El corazón De uno Yo nunca he escuchado La voz de Dios Que diga Mira Giovanni Decía esto Lo otro No Pero si hay En la parte En ese ser espiritual Que todos tenemos Hay momentos De que el señor Me inquieta A tener que tocar Por la televisión En algún momento También por la radio Temas Que nos llevan A nosotros A pensar Porque no Hasta arrepentirnos O porque no Temas que nos ayudan A fortalecer Nuestra vida espiritual Y yo creo Que este tema Es uno de ellos Así es que Quédese conmigo Y reciba esto Que nuestro señor Quiere que recibamos La vida espiritual ¡Gracias! ¿Una limosna? ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Gracias! 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 Mientras ellos hablaban al pueblo, o sea, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, oigan, los sacerdotes, o sea, los encargados, los ministros de aquel momento, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los aduceos. Los adoceos era un movimiento religioso que había Y ellos no creían en la resurrección Y mire dice Y resentidos de que enseñaran al pueblo Y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos Oye que interesante puede haber gente muy alegre en ese momento Pedro y Juan y mucha gente contenta por el milagro que nuestro Señor había hecho Más sin embargo los líderes religiosos de ese tiempo Y si usted lee el libro de los hechos después de ahí se le agregaron escribas Porque ellos lo llevaron a la cárcel y todo Están resentidos Resentidos porque justamente Pedro y Juan están enseñando que en Jesucristo hay resurrección Y claro eso les arde a ellos porque sobre todo los adoceos no creían que hubiese resurrección Entonces llegan resentidos Y como era ya tarde usted puede leer en su casa el capítulo 4 completo Entonces los llevan a la cárcel Y al día siguiente se reúnen más Ya se reúnen los gobernadores Ya se reúnen los escribas Ya se reúnen también Anás y Caifás Que eran los sacerdotes de aquel momento Que instaron al pueblo para que llevaran a nuestro Señor al Calvario para que le dieran muerte Y comienzan a preguntarles a ellos Mire con qué autoridad usted hace eso porque estaban bravos Bravos justamente porque Pedro y Juan estaban enseñando la palabra de nuestro Señor Estaban muy resentidos ¿Sabes cómo parece eso? Cuando un papá o una mamá comienza a exhortar al hijo o a la hija Que el hijo y la hija se resienten Porque papá y mamá le están orientando correctamente Porque le están diciendo Vea hijito usted tiene que tener cuidado por esto y esto Hija usted tiene que tener cuidado Ya ellos se resienten o se enojan Por lo que mamá y papá le están enseñando A usted no le ha pasado eso Que muchas veces usted queriendo hacer el bien a sus hijos Ellos se enojan y se resienten ¿Por qué? Porque quizás ellos están esperando Que papá y mamá les permita hacer lo que ellos quieren Entonces se enojan Eso era justamente lo que estaba pasando dos mil años atrás Un grupo de religiosos, de líderes Que cuando miran que Pedro y Juan están enseñando la palabra Están diciéndole Jesucristo resucitó Están predicando un Cristo que vive Que no quedó muerto allá en el sepulcro Sino que resucitó Y en el nombre de Jesús están haciendo milagros Entonces el pueblo se resiente Y los llevaron oiga bien Y luego todos se levantaron Y les prohibieron hablar en el nombre del Señor Oiga bien Les dijeron nunca más ustedes tienen que hablar en el nombre de Jesús Se los prohibieron Pero gracias a Dios que Pedro y Juan eran de esos hombres Que todavía se amarraban los pantalones Para poder predicar el Evangelio Si todos estaban enojados Todos estaban resentidos Porque ellos están predicando a Jesucristo Y repito ellos dijeron A ver, a ver, a ver Díganme ustedes Está bien que nosotros Se hagamos caso a los hombres o a Dios Y ellos siguieron predicando La palabra de nuestro Señor Y es que escúcheme bien La palabra de Dios incomoda a mucha gente Si sobre todo cuando a la gente Se le está diciendo Lo que estás haciendo No es correcto Cuesta mucho Que la gente llegue Y te diga Mira Muchas gracias por darme esos consejos No, muchas veces ¿A usted qué le importa? Yo estoy haciendo lo que yo Me da la gana Y nadie tiene que meterse conmigo Hoy estamos viendo Que mucha gente Defiende los derechos Los derechos y los derechos Porque quizá muchas veces Se les está diciendo No es correcto Lo que usted está haciendo Entonces ya se enojan Ya comienzan a tratar mal Al papá, a la mamá, al vecino Porque le habló la realidad Y mucha gente dice A mí me gusta que me digan las verdades Pero cuando se les dice la verdad Cuando se les explica Cuando se les dice la verdad Se enojan Así estaba pasando Con los líderes religiosos En el tiempo de Juan Y en el tiempo de Pablo Y en el tiempo de los apóstoles La iglesia La iglesia siempre ha sido señalada Mijitos, mire La iglesia La han tratado Cuando Pablo estaba predicando ¿Sabe que le decían a Pablo? Pablo usted está loco Usted está loco Las muchas letras Te están haciendo loco Y Pablo En una de sus cartas dijo Para muchos La predicación del Evangelio Es locura Pero para nosotros Es poder de Dios Y eso es lo que mucha gente Piensa hoy Que los que creemos en el Señor Casi hemos hecho un suicidio mental Porque mucha gente cree Que seguir al Señor Predicar la palabra de Dios Eso es de estúpidos Y muchas veces Eso es lo que la gente piensa Creen que los que creemos En el Evangelio Y predicamos a Jesucristo Somos un poco estafadores Sinvergüenzas Gente que no tenemos Razocinio Así le decían al apóstol Pablo Pablo Usted está loco Pablo Las muchas letras Se están volviendo Chiflado Lo que Pablo predica Decían entre ellos Eso es una locura Pero Pablo decía No para ellos es locura Pero para nosotros Es poder de Dios Porque las cosas espirituales El hombre natural No puede entender Las cosas espirituales Y eso es Lo que nosotros Estamos viendo hoy Mijito y mijita Si usted es De esos hombres y mujeres Que cada día tratan De llevar el mensaje De Jesús A la gente No espere que todo el mundo Te abraza Y te dé palmaditas No, no, no Te van a insultar Te van a decir Usted está fregado Mire Cuando uno lee la Biblia Mucha gente comienza a decir Vea, no lea la Biblia Porque usted se vuelve loco Y de pronto Y es cierto que ya te volcaron Porque es el concepto De mucha gente Que las cosas del Señor Es una tontera Es una loquera Y mucha gente Llega y dice Yo no sé esa persona Tan inteligente ¿Por qué está creyendo eso? ¿Sabe qué decía Salomón? El hombre más sabio Que ha existido en esta tierra El principio de la sabiduría Es el temor A nuestro Dios Lo que pasa es que Que Satanás Se ha encargado De virtuar el Evangelio De tirar al suelo Las cosas de nuestro Señor Pero gracias a Dios Que siempre ha existido Hombres y mujeres Que se han amarrado Como dije Los pantalones Para seguir predicando La palabra del Señor Y yo sé que a mucha gente No le gusta Y yo sé que mucha gente Se siente ofendida Y yo sé que mucha gente Se siente resentida Cuando por ejemplo Están escuchando Un predicador Que les está Hablando la Escritura Y que de alguna manera La Escritura Los enfrenta Ante una realidad Que están viviendo Que no es correcta Decile A un hijo Hijo Usted no está haciendo bien Usando droga Él no va a decir Ay mamá Muchas gracias Por decirme No Mamá yo sé Yo sé Yo sé Papá yo sé Yo sé Usted tiene que decirme Si yo también lo sé Decirle a una persona Que conoció el Evangelio Mire Porque usted no se congrega Usted sabe que Dios te ama Y que Dios tiene planes Pero sí, sí, sí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé A muchos no les gusta Eso pasaba justamente En el tiempo de Pedro Y de Juan De los apóstoles Estaban resentidos Resentidos Claro Como no van a estar resentidos Se les están moviendo El piso Ellos están acostumbrados A predicar su religión A predicar su rito Sus tradiciones Ellos están acostumbrados A decir No hay resurrección Ellos estaban Ellos habían organizado Por obra del mismo diablo ¿Quién va a hacer? Un plan Y comenzaron a decir Jesús no resucitó Lo que pasó Fue que los apóstoles Se robaron El cuerpo Que estaba en el sepulcro Se lo robaron Y ahora Los apóstoles Están diciendo Que Jesús no resucitó Que resucitó Pero Jesús no resucitó Porque no existe resurrección Pero Pedro Pedro lo había visto Y Juan lo había visto Resucitado Y por eso es que ahora Ellos están dispuestos A decir Y hacer lo que tenían que hacer Por eso le dicen No, no, no ¿Cómo nosotros vamos a dejar De decir lo que hemos visto Y oído? Y gracias a Dios A estos hombres De hueso colorado Y de esas mujeres También de tiempo atrás Nos llegó el evangelio A nosotros En este tiempo ¿Qué hubiera pasado? Oiga bien Si hubiera habido en la iglesia Un poco de cobardes Un poco de gente Que se deja atemorizar Por esto y por el otro Y porque le dicen Vea ya no tienen que predicar Más en el nombre de Jesús Si predican Lo mandamos a la cárcel ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que el evangelio No hubiera llegado aquí ¿Qué hubiera pasado? En el antiguo testamento Cuando los reyes Hacían sus imágenes Y le decían a todos Ok hay un edicto Todos tienen que postrarse Ante la imagen ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera habido En ese tiempo Un saldrá mensaje A ver nego Que dijeron Oye rey No nos vamos a postrar Ante tu imagen Y entonces ¿Cuál Dios Los va a librar De mi mano? Téngalo por seguro Dios Que nosotros hemos creído Un Dios que nos puede Librar de la mano suya Y si no nos librara No nos vamos a postrar Debajo de tu imagen ¿Qué hubiera pasado? Según Daniel También Por temor A que A un edicto Nadie puede adorar A otro Dios Que no sea la imagen Que el rey Construyó ¿Qué hubiera pasado Si él más bien Como hizo Que él abrió las ventanas Y él levantaba Las manos de nuestro Dios ¿Qué hubiera pasado Si Daniel hubiera dicho Señor Usted sabe el problema Que tengo No me dejan adorarte Me dicen que tengo Que ir allá A aquella imagen A postrarme Y por lo tanto Ya hay que me queda Señor Voy a tener que hacerlo ¿Qué hubiera pasado? No Ellos no Daniel abrió Las ventanas Y no le importó Si lo veían a él Levantando las manos Delante de su Dios ¿Y qué hizo su Dios? Dios honra El que le honra Dice que echaron a Daniel Al foso de los leones Y los leones Los leones Oiga bien No lo pudieron Devorar Porque Dios estaba con él ¿Qué hubiera pasado? Si saldrá Mesad y Abednego También se postra Delante de la imagen No hubiéramos visto La gloria de nuestro Dios Porque dice que los tiraron Al horno Lo calentaron siete veces Y los tiraron al horno Pero en el horno Ahí había uno Semejante al hijo del hombre Ahí estaba nuestro Señor Protegiéndolos a ellos Así ha sucedido Y así ha sucedido Con la iglesia La iglesia Ha sido perseguida ¿Por qué perseguida? Porque a la sociedad No le conviene Que se le predique Justamente Lo que nuestro Dios dice Porque estamos viviendo Un mundo tan lleno De pecado Tan lleno de maldad Que el hombre dice Hey yo tengo derecho A hacer esto Yo tengo derecho A hacer esto Y nadie se meta Con mi vida Como diciendo Ustedes no tienen derecho De predicar la palabra A nosotros también Si la gente tiene derecho De hacer esto Y esto Los predicadores Tenemos derecho también De anunciar Que en Jesucristo Hay perdón De anunciar Que solamente A través de Jesús ¿Sabe qué dijo Pedro? Pero dijo Oye muchachos Yo les voy a decir la verdad Ustedes crucificaron a Jesús Y este milagro Este paralítico Este hombre camina Justamente porque A ese que ustedes Llevaron a la cruz Dios lo resucitó De entre los muertos Y en su nombre Ese hombre camina Y todos se quedan Me imagino Que todos se quedaron Callados Y de pronto Les dice algo más Y es más Les voy a decir algo Y en ningún otro Hay salvación Oiga Pedro hablando Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Ay padre Usted sabe Lo que era decir eso A los gobernantes Y a los religiosos De ese tiempo Era tirar al suelo Todo lo que ellos predicaban Era tirar al suelo Muchas veces la vida De tradición Que ellos vivían Pero lo hicieron Lo hicieron No esperes Que todo el mundo Te sonría No ¿Sabe qué es lo más lindo Que yo leo En ese capítulo Y si usted lo lee También en su casa ¿Sabe qué es lo más lindo? Ellos decían Esta gente Definitivamente Han estado con Jesús Porque era gente Sin letras Y del vulgo No era gente Muy Muy Este Intelectualmente preparada No, no, no No era gente Intelectualmente preparada Pero la gente Sabía que ellos Habían estado con Jesús Por la manera En que ellos Hablaban Ellos decían Verdaderamente Ellos han estado Con Jesús Por la manera En que ellos Hablaban No olvide No siempre Nos van a sonreír Papá y mamá No, no Sus hijos No le van a estar Agradeciendo Cuando usted Les está trayendo A su mente A su memoria A su presente La palabra De nuestro Dios No, ellos van a querer Que los dejen Hacer lo que ellos quieran Y no se meta Papá y mamá Pero usted y yo Debemos de recordar La misión que tenemos Jesucristo Nuestro Señor Dijo Vayan por el mundo Y prediquen el Evangelio Porque cuando el Evangelio Llega a una familia Esa familia es restaurada Es cambiada Ese hombre que ha vivido Bajo la esclavitud De las drogas Y de todo Ese hombre comienza A ser un hombre nuevo Esa familia que ha comenzado O que ha vivido Durante una tradición religiosa Que lo que ha hecho Muchas veces Es nada Esa familia comienza A conocer del Señor A entender el amor Que Dios les tiene Y ese hombre comienza A cambiar su temperamento Esa mujer comienza También a ser más cariñosa Todo comienza A cambiar Cuando el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Llega a la gente Y Satanás Que es el príncipe De este mundo No quiere No quiere No quiere que se denuncie Nada No quiere Más bien Más bien Acuérdese Que muchos años atrás Nos instaban A leer la Biblia A ver, a ver Le pregunto Años atrás Nos instaban A leer la Biblia No No, no No era importante Leer la Biblia Es importante Que fuera un templo Usted A cumplir con un rito Religioso Y diera un poco De ofrenda Pero no era importante Leer la Biblia Porque la Biblia Tenían que leerlo Los del clero Los grandes Los que sabían Los demás No tenían que leerla Nada Porque no entendían Nada Y se podían Volver locos Eso era la manera De pensar Pero la realidad Es que nuestro Señor Dejó su palabra Para que todos Pudiéramos leerla La palabra de Dios Debe ser la base De todos nuestros hogares La base de la sociedad ¿Cómo es posible Que hoy estén sacando La escritura De todo lado? La están sacando Ya ahora Hay países Oiga bien Hay países Donde se han firmado Decretos Donde dicen Papá y mamá No pueden Decirle A los hijos Vamos a la iglesia Perdón Porque el hijo Y la hija Que son niños Tienen derechos Y papá y mamá No tienen que meterse Con la vida espiritual De ellos Está firmado En algunos países Ya De que no Papá y mamá No pueden llevar A los chiquitos A la iglesia No Porque si ellos No quieren ir Ellos tienen derecho A no ir Pero que dice La escritura Que es lo que dice La escritura Instruye al niño En el camino Para que cuando sea grande No sea parte de él Ya no se puede corregir No Los papás No pueden corregir A los hijos Pero que dice La escritura Debemos de instruirlos En la palabra Debemos de corregirlos Y es más Para que suene Un poco más feo Para muchos ¿Sabe qué dice la escritura? Dice que hay que corregir Al niño con vara Para que él Se ha disciplinado ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros Nos disciplinaron? Y muchas veces No nos disciplinaron Nos dieron leño Porque quizás Nuestros papás No tenían conciencia De Dios Y lo que hacían Era descargar La ira Sobre nosotros Cuando nos Cuando nos castigaban Pero le pregunto ¿Te hizo bueno De vez en cuando Que mamá Le jarara un poquito Las orejas Para que hiciéramos caso? ¿Nos hizo bueno O no? ¿Nos hizo bueno Que papá muchas veces Dijera hijo Si usted llega Después de las 10 de la noche Le cierro la puerta Para que no entre ¿Nos hizo bueno O no nos hizo bueno? Yo he sido consejero Durante muchos años Y he escuchado Que mucha gente Ha dicho Gracias a mi papá Y a mi mamá Que ellos nos tenían Así agarraditos Nosotros hemos tomado Un rumbo Diferente a mucha gente Nos hizo bueno Que muchas veces Mamá Y papá Dijera Vayan para allá Con ustedes Nos está hablando Nos hizo bueno Que muchas veces Cuando metíamos La cuchara Papá y mamá Nos decía Vaya para allá A usted nadie Lo está llamando Nos hizo bueno eso Nos hizo bueno Que muchas veces Mamá y papá Dijeran Si usted no corrige Usted no va a tener Que no va a poder Estar aquí en mi casa Porque usted está haciendo Lo que le da la gana Nos hizo bueno eso O no nos hizo bueno Pregúntele a mucha gente Que hoy quizá Está metidos En una cárcel ¿Por qué están ahí? Porque quizá No tuvieron padres Que los corrigieran Porque quizá No tuvieron un papá Una mamá A los cuales Ellos pudieran escuchar No haga eso Hijo Corrija eso No está bien Los dejaron hacer Lo que ellos quisieron Y hoy Algunos están Bajo tierra O otros están Allí en las cárceles Lamentándose Y diciendo Lástima que no tuve Un papá Que me corrigiera O otros y otras Están también En las cárceles Diciendo ¿Por qué no le hice caso A mi mamá Y a mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente Yo hice lo que me dé la gana? ¿Por qué no escuché A mi papá y mamá? Mucha gente Se resiente Se resiente Cuando hablamos La palabra de Dios Se resiente Cuando explicamos Lo que Dios dice Con respecto a la familia Se resiente Cuando hablamos Lo que Dios dice Con respecto al pecado Se resiente Cuando estamos hablando De que la religión No es lo que salva Sino que Jesucristo Es el único Que puede Ser el salvador Del mundo Que no hay nadie más Se resiente Cuando decimos No Jesús no vino A dejar una religión Sino Jesús vino A morir Por los pecadores Del cual yo soy El primero Se resiente Cuando enfrentamos A la sociedad Justamente A lo que su creador Dijo Y por eso Hoy Las sociedades Mundiales Están por el suelo Porque están dispuestos A hacer lo que ellos quieren Y dejar a un lado A nuestro Señor Ya En muchas instituciones No se ora Ya no se les enseña A los hijos A decir Gracias Padre Por la comidita Que nos dio Gracias Señor Ya no hay importancia Para decirle a los hijos Mire usted tiene que orar Por su mamá Y su papá Para que Dios los cuide No Ya eso es meterse En la vida ajena Ya eso hay que dejarlo A un lado Pero Es necesario Que la iglesia Cumpla Con la misión Que Jesús le dejó Jesús dijo Ustedes son la luz Del mundo Ustedes son La sal De la tierra Ustedes son Los llamados Para predicar Mi palabra Ustedes son Los llamados Para denunciar Lo que es incorrecto Dios dijo A través del profeta Isaías Hay Hay de los que A lo bueno Llaman malo Y a lo malo Llaman bueno Hay Hay de esos Y es lo que estamos Viendo hoy en día Por eso Ministros Papá Mamá Hermanos Amigos No nos Cansemos No estamos Para condenar A nadie No estamos Para Para clasificar El pecado Y decir Este es pecador Este es pecador Porque la realidad Es que la mentira Es pecado La violencia Es pecado La burla Es pecado La realidad Es que nosotros Estamos viviendo Un mundo lleno De pecado No estamos Para clasificar Ni para condenar A nadie Jesús no vino A condenar A nadie Pero Jesús Predicó La palabra Y por predicar La palabra Lo llevaron A una cruz Lo escupieron E hicieron con Él lo que les da La gana A los siervos Los apóstoles También Juan Por predicar La palabra Tuvo que estar En la isla De Palmos Y morir En la ciudad De Éfeso A Pedro También lo mataron A Esteban A Felipe A todos estos hombres Que quisieron Llevar el mensaje De Jesús A una sociedad Que estaba Deteriorada Se resintió Se resintió La sociedad Y los mataron La iglesia Tiene que continuar Hoy nos toca A nosotros Estamos en el final De los tiempos Y no estamos Para condenar No estamos Para juzgar Estamos Para llevarle A la gente El mensaje De Jesucristo Que salva El mensaje De Jesucristo Que transforma El evangelio Que son las buenas Nuevas de salvación Para el ser humano Y si usted es De los que se resienten Cuando te enfrentan Ante algo Que estás haciendo Y te hablan De la escritura No es de extrañarme Los gobernantes Los aduceos Los sacerdotes Los escribas La gente líder De aquel tiempo También Se resintieron Porque Juan Y Pedro Predicaban La resurrección A través De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Mejor Aceptemos Quienes somos No tratemos De pensar Que como soy Tan inteligente Los demás Que me hablan De Dios Son unos estúpidos Son unos tontos No, 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 no Los grandes hombres Que han pasado Por esta tierra Que fueron muy inteligentes Fueron inteligentes Porque ellos Depositaron Sus vidas En Dios Y hablaron de Dios ¿Sabe qué fue? Lo que hizo Salomón Salomón era un tipo Tan inteligente Y no había otro Como él Un hermanito No había gente Como él La gente Llegaba a escuchar La sabiduría De Salomón Los reyes Y Salomón Comenzó a decir ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y comenzó A usar licor A andar con mujeres A hacer esto Esto Y esto Y esto Y entró En un desenfreno Un desenfreno Moral Y espiritual Pero al final Pero al final de todo Al final de Después de que él Experimentó todo Hizo lo que le dio la gana Y él dice Yo le di rienda suelta A mis ojos Lo que yo quería Yo lo hice Al final de todo El hombre más sabio Que ha existido En esta tierra Después de Jesucristo Dijo Ahora comprendo Que el final De todas las cosas Es este Es este Teme a Dios Y guarda Sus mandamientos Libro de Eclesiastes Teme a Dios Y guarda Sus mandamientos Yo le motivo Para que usted Piense diferente Con respecto A nuestro Señor Fue tu criador Es tu criador Él es el que te sostiene El que te ama Con amor eterno El que dio la vida Por ti Resucitó La tumba No lo pudo detener Por eso Pablo decía Donde está muerte Tu aguicón Donde sepulcro Tu victoria La tumba No pudo detener A mi Señor Él murió por ti Y quiero que escuche esto Él quiere usar tu vida Esta sociedad Se deteriora Somos costarricenses Estamos viendo Que hay sicarios Matando gente Droga envenenando Un montón de cosas Están sucediendo En nuestra sociedad Y Dios nos ha llamado Para que nos levantemos En su nombre Y para que también Prediquemos La palabra de Dios Un hombre Una mujer Un joven Que saquemos De donde se encuentra Es un problema Menos para nuestra Sociedad Oígalo bien Es un problema Menos para nuestra Sociedad Será una persona Que no va a llegar A una de nuestras cárceles Para llenarlas Como están Pensemos Somos costarricenses Nos llenamos De orgullo Cuando vemos La selección nacional Y cantamos el himno Con todo orgullo De pie Y estuvieron firmes Y siguieron Llevando el mensaje De Jesús Hasta que nos llegó A nosotros Hoy nos toca A nosotros No desmayemos No ofendamos No, no, no Prediquemos la palabra Que muchos La van a recibir Y se van a convertir Y otros se resentirán Y hablarán de nosotros Como gente tonda Gente sin raciocinio Pero la realidad Es que el hombre natural No puede entender Las cosas que vienen Del Espíritu de Dios Adelante iglesia Que la misión Es esta Vayan por el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura No se vaya Continúe con este Su programa Hacia lo mejor Queremos recordarle Nuestro número telefónico 2226-6747 Línea telefónica Que está habilitada Por si deseas Que alguno De nuestros colaboradores Oren por usted En este momento Puedes marcar Ahora mismo El 2226-6747 Muy bien Hemos llegado Al final De este programa Yo espero Que le haya bendecido No puedo Terminar sin decirles Muchas gracias Por haber quedado Ahí conmigo Con todos los que Hemos participado Del programa Por haber tenido Corazón sensible En este momento Para poder Quedarse al frente De su televisor Recibiendo Una palabra Una instrucción Para la vida espiritual Nuestro señor Jesús dijo No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Yo le invito Para que usted Obre por nosotros Yo le motivo Para que si usted No tiene un lugar Donde congregarse Usted pueda visitar El templo El tabernáculo Donde estamos Sirviendo al señor Los domingos A las 8 Y a las 11 Los martes A las 7 Los jueves A las 7 Y también Entre semana Tenemos ministerios Que trabajan Con toda la familia El 2226-6747 Es el número Que usted puede guardar Ahí Y entre semana También Preguntar Sobre esa inquietud Que usted tiene Quizás con respecto Al ministerio Del tabernáculo Muchas gracias Que nuestro señor Le bendiga Y tengo consejeros Que todavía Aquí están En el programa Recibiendo llamadas 2226-6747 Y dígale Que usted quiere También participar Porque usted Quiere regalar Una biblia A ese amigo A ese familiar A esa persona Que todavía no tiene Es una biblia Que estoy seguro Que le va a ser De mucha bendición Para esa persona Que la gane Así que el 2226-6747 Está a su disposición Y mándenos A nuestro Whatsapp Que es el 6041-1648 Otra vez 6041-1648 Mándenos ese canto Con su voz Para que usted También participe En ese concurso De música Para nuestro Dios Debemos de hacer Algo bien lindo Debemos de hacer Algo Nosotros no tenemos Que envidiar Nada a nadie Dios nos da talentos Dios nos da capacidad Dios nos da dones Para alabanza Y gloria de su nombre Así es que yo le inspiro Le motivo Para que usted Nos lo envíe Ojalá Durante Esta semana Que nuestro señor Le bendiga Le guarde Le proteja Hasta nuestro próximo Programa Y nunca olvide Que en Jesús Nuestro Señor Hay salvación Y vida Nuestro Señor Un saludo Gracias.